El senador Ángel García Yáñez propuso hacer una llamada a la Secretaría de Salud para que elabore una norma oficial que tenga el objetivo de prevenir, detectar, diagnosticar, tratar, controlar y vigilar el cáncer infantil según la causa de muerte de niños y adolescentes en México. A través de un punto de acuerdo, el legislador del PIN se le aloca a los índices de cáncer infantil en México, son alarmantes, cada año se diagnostican alrededor de 5.000 casos nuevos y en promedio mueren alrededor de 2.150 menores por esta enfermedad. Comentó que los obstáculos más importantes que deban superarse para mejorar la tasa de curación de pacientes es la falta de conocimiento de los médicos de primer contacto sobre la enfermedad, la ausencia de uniformidad en los procedimientos y tratamientos, así como el incumplimiento de indicaciones médicas. Antes de este escenario, dijo que resulta oportuno que exista un instrumento que norme los procedimientos y tratamientos a los que son sometidos, la niñez y adolescentes que padecen cáncer, a efecto de poder contrarrestar los índices antes mencionados.